La Guardia Civil, en el marco del plan operativo contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, ha desarrollado la denominada Operación Casimiro, que ha culminado con una quincena de detenidos y cuatro imputaciones, todos ellos relacionados con tres organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas que introducían hachís en dobles fondos ocultos, en camiones y furgonetas. En la operación, desarrollada en Murcia, Almería, Granada y Melilla, se han incautado cuatro toneladas de hachís y se han intervenido nueve vehículos, un camión, cinco furgonetas y tres turismos, dinero en efectivo, una treintena de teléfonos móviles, un GPS y numerosa documentación y material relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes. A finales del año 2013, la Guardia Civil inició la operación dirigida a interceptar la introducción de droga desde Marruecos hasta la península a través de la región de Murcia y con destino a diferentes partes del territorio nacional. Los investigadores se centraron desde el inicio en varias organizaciones criminales que, asentadas tanto en Murcia como en Almería, estaban supuestamente dedicadas al tráfico de droga, la cual almacenaban por periodos indeterminados en naves industriales y domicilios hasta su posterior distribución a nivel nacional y en ocasiones a otros países europeos.